Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends. Y chicos, ya sabéis que queda muy poquito, cada vez menos para la temporada número 6. Bueno, queda 20 y pico días más o menos para que salga la siguiente season. Y que en estos días vamos a estar recibiendo distintos teasers dentro del juego, que puede ser, pues bueno, esas construcciones que habíamos visto en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, arriba tarjetita, explicando eso de si van a meter nueva actualización en World's Edge o vamos a tener mapa nuevo, lo tenéis en el vídeo anterior, arriba tarjetita y teasers dentro in-game del juego. Y es Grutal, que es uno de los chicos que siempre saca toda la información datamineada, ha sacado la siguiente información y dice que las fechas para los teasers de la temporada número 6 son las siguientes. Como bien estáis viendo, cada 3 días deberíamos de tener nuevo teaser dentro del juego, indicando algo nuevo que va a pasar. Si el último teaser es el martes 11 de agosto, pues intuimos que entre el día 18 o el día 25 podría ser cuando saliese la temporada número 6. Yo diría más el 25 que el 18, porque probablemente el 18 saquen trailer y vayan sacando y más cosillas y demás. Yo creo que la última semana de agosto es cuando deberíamos de tener la temporada número 6. Así que, bueno, estas son las fechas filtradas. Ya digo que esto no es oficial, que esto es toda información filtrada. De los posibles teasers que vamos a recibir dentro en el juego, ¿Qué queréis que os diga? Yo sinceramente tengo ganas de ver más cositas dentro de Apex, a ver qué pueden hacer con la temporada número 6, a ver qué pasa cuando anuncien el crossplay. Quiero que en los comentarios me pongáis qué es lo que os gustaría que metiesen dentro de la temporada número 6. Y os voy a dejar ahora una partidita jugando con Caustic, en la que me dejan a un toque de vida, a un punto de vida, un HP. Que es una partida muy, pero que muy maja. Además, llevaba tiempo sin jugar con Caustic. Iba tocando un poquito de Causticardian. Por aquí os dejo esta partidita que de verdad espero que os encante muchísimo. ¡Vamos con el gameplay! U-Dog R99. Piensa que bajó un lindajillo. Una bala. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo, no, no. Tengo Fenix, tengo Fenix. Vale, 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 vale. Escucha más pasos. ¿Veis? ¡Viene! Bueno, 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 bueno. Tengo Fenix, tengo Fenix. Escucho pasos. Ah, está entero. No te has tocado. No, porque le he traído el blindaje. Vale, vale, vale. Eh, tienes R99. ¿Tienes ligeras? Eh, ligeras, sí. Ah, no, no, no. Tengo cinco. No, no, no. ¿Quieres pa curarte el que se ha ido bien? Eh, no. Vale, te doy, te doy. Tengo Fenix. Tengo botiquín. Y gasto un botiquín pa eso. I don't know what to say. Está pegando ahí el fondo. Vamos a bajar ahora. Uff, tengo cero pilas. Te doy eso y bájame. Toma, te doy. Hazlo viviente, eh. Ah, abajo. Una planta más abajo, eh. Toma, curate. Vale. X. Toma, pila. Está abajo del todo, eh. Se va, eh. Casi muerto. Están disparando. No hay noter. Coño. No está. Vamos a haber estado aquí. Ahí. Se está curando. No se de donde. Tenemos una nueva parca. Reconozco. Les escucho justo una abajo, ¿eh? Oye, que era donde estábamos y no... Sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está una más abajo. Sí, vamos a buscarlo, venga. Voy a poner aquí una bombonilla. Ah, vale, nice. ¡Naisu, Naisu! Aquí hay un montón de líderes, 230. ¡Ejo a mí! Y un cargador. Nice. Vamos ahí enfrente a engagear. Eh, te tiro un botiquín. Ah, vaya. Ahora te lo tiro. Tengo fene, tengo fene. No, tengo uno, tengo uno también, eh. Lo alto. Tengo dos. Vale. Tengo ulti, vamos para allá. Vamos. Mira, tiro. Lo pusimos ahí a tope. O sea, combo más tryhard, eh. Sí, sí. Le han tirado, le han tirado ulti. Sí, le han tirado. Estamos jugando antes en Crypto, Cauti y Revenas en rank, eh. Muy easy. Imparable, eh. Le ponen aquí el totem. Tienen puesto guas. ¿Qué ha pasado? Bueno, totem. ¿Qué ha pasado? No, totem. No, totem, no, totem. Lo han petado, ¿no? Pero se ha ido. Te puedes tirar. Sí, lo han petado, lo han petado, sí. No, no, no. WTF. Chujo, que viboncillo. Vamos, Synapsis. Nosotros estamos todos aquí, ¿por favor? Te ha complicado esto. Ahora, 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 ha terminado lo mismo. Están rezando, rezando. Reza. Vamos. ¿Y la caja? Acaba desaparecido. Acaba salí volando. La optia. ¿Cuál me sale eco? ¿Cuál me sale eco? Un HP. Literal, eh. Un HP literal. No, también lo tiene reventado. No tiene que haber aquí. Coño, ¿qué pasa? No me deja moverme. Y la optia, ahora el cauti midió 8 metros. El gordito, el gordito. Chivando habrá caído la caja, tío. A la calle, eh. Ha caído la calle. Nada, me voy curando y tiro para allá. Hostia, le he fallado todas. La ralentización, tío. Tira Watson, eh. Uf. Así va a hacer la buena liada. Nice, nice, nice. Te pongo por talillo. A ver lo que tardan. A ver lo que tardan ahora los Zurichatón a tomarse, eh. A ver, siendo Capitolio, es probable que ahora aparezcan 50 tíos aquí. Mira, tienes una Frawler ampliado. Pilla esto, aunque sé, para rotar mientras. No va nadie, eh. No va nadie, eh. No va nadie. No va nadie. No va nadie. Y chalequillo. Al menos para poder cruzar. Vamos, vamos. Vamos, que viene el landwind. R99 aquí. A la izquierda habría estado cruzada, eh. R2 no estar. Lila ha roto, eh. El 3 está rojo. O sea, no que... Pila el Murao si quieres Viene otro equipo, ¿eh? ¿Dónde me has revivido tú? Corre, corre, corre Pila, pila ahí el Murao Están poniendo portal por ahí, tirolina, tirolina, ¿eh? Pila aquí el high Vamos para arriba, vamos para arriba ¿Está aquí arriba? Es ahí, de esta casa Es lo que hago No le he escuchado subir, tío ¿Te puedo estirar? Sí Baitea, baitea Roto Para, 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 para Arriba, arriba Ha estado bloqueado, sube Te protejo Buena Buena, buena Buenísima Chubo, era malísimo, ¿eh? La verdad es que me ha subido bastante mal Se ha comido, antes podía haber revivido las dos veces Se ha comido todos los baiteos Bueno, es que, mira, voy a curarme con pilas y con botiquín Porque es que estoy viendo que ahora de pronto voy a lutear ahí Por si hubiese un buen chaleco, lo que sea Y viene otro equipo, la de siempre Que es la típica Termina en la fight, está súper bajo de vida Mira, mira, aquí están los shuriken ¿Lo has visto? Voy a artejar, ¿eh? Bueno, te vienen de aquí, de este lado, ¿eh? Vale Te vienen Tío, 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 tío ¿En qué parte están? Una la offline ¿Dónde está el revivir, creo? Vamos a ver todo Aquí, aquí Una bala Olmos crack Hasta luego, cracks Me voy a suicidar, me voy a suicidar Pero vamos Es que eso da mucha rabia cuando está ahí con el... Ay, muchas veces me ha dejado... Si, no, ha perdido fights por eso Viene más gente, ¿eh? Es por donde mismo Conmigo Conmigo Se va ¿Hacia dónde? A la otra cara A la otra cara ¿Vale? Bien Juegos en la zona, ¿eh? Ni lutes Voy a salir de eco Y voy Voy Ah Tampoco está muy lejos No, no Me voy a montar Me voy a llevar aquí un Evo Una batería Pues que bien Anda que no me habrá pasado veces de eso De pronto te haces una fight súper guapa No sé qué Y dices tú Va Pues no me curo Y voy directamente a donde está el tío Le cojo el blindaje Y justo va a toferir a la caja Pum Un toque muerto Ya Encima ahora se llevan mis baterías Claro, claro, claro Cuando he visto eso Que venían tres equipos Y más gente Y más gente Digo no Digo no voy a por el blindaje I'm so sorry ¿Cómo vas de loot? Eh, muy bien Voy Cuatro botiquines Que no hay pa' qué Dos baterías Dos cepilas Tres jeringas Te puedo dar una batería más si quieres ¿Tú qué vas con R o algo? Eh, R400 Toma Fíjate esto Yo la llevo de secundaria Llevo Llevo, llevo, llevo ¿Y esta también? La punta Eso no Fue super R99, eh Rayo láser Sex Y vas ahora, eh Ahora de la cadera ya Ahora ya la R99 De locos A ver, ¿dónde está la peñita? ¿Se escucha disparar por ahí o es la lava? Yo he escuchado como un drop también Se pensaba que esto era una tirolina Mira, tienes aquí una batería Se pega, eh Por recolección se pega Pues vamos por allá ¿Qué parte prefieres? Igual, ¿en ligera? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha o derecha? Se ha caído uno Voy a colocar bombonas estratégicas Se han matado, eh Sí, son un squad No sé si no para dar tiempo Yo me metí aquí a la izquierda, eh Sí, sí Tengo el totem y todo Podemos cerrarle Yo la skin esa del caucho, tío Es pay to win, tío ¿Por qué? ¿Cuál llevo? Ah, la verde Súper delgadito, tío El simulacro, no, pero tiene el mismo hitbox A mí es la más guapa, tío ¿Lo quieres poner aquí? Es que no sé dónde Bueno, no sé A lo mejor están aquí arriba Let's see, let's see No, no, tiene que ser nuestra Lleva unas pocas, ¿no? Llevará ¿De qué? ¿De kills? Ocho nueve, llevará Diez Diez a 1 HP La Krabber Yo sé que Krabber no lo pillo, eh ¿No? No, 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 no No atreve, eh Prefiero asegurar Eh, una... Una de BOTIO No No, no Una venga No, 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 no No, no Si tengo... No, no, en el momento en el que tengo tantas dudas, pasando La has pillado, la has pillado Píjala, píjala Que casi nunca lo... Que casi siempre hay que estar a llevar toda la guerra A mí bien bola A mí bien bola A mí cuando engancha así, pero hay veces que gasto el cargador y no... Sobre todo de lejos, a medio corto de distancia revienta, pero... Ah, el otro día se puso uno al lejos, tirito, tiro, ping, 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 con la de BOTIO, ping, ping Y la metí a toda, digo, no veas el estilo, eh No sé si he visto algo ahí, eh No me lo he flipado Deberían venir por ahí, si no... Deberían... Si no están viniendo por aquí, por la refinería esta Se ha tirado, eh No ha pillado el globo Está aquí, está aquí, está aquí El otro, el otro Vale, me tiro Toma el triple No, está nada, está nada, eh Voy, voy otra vez, eh Se muere con eso, ¿no? Se le ha fallado un montón Buena, buena Le he tirado ahí el... La bombona, o sea, la última, a ver si se moría Venga Se la ha cagado muchísimo, tío Se ha metido la sombra y en vez de... O sea, si te pegas la sombra justo antes de salir volando con el globo Vuelas con la sombra Pero es que se ha tirado la sombra y se ha tirado el suelo Se ha llevado, se ha llevado todo el daño antes de salir Buena, buena, buena partida Buena partida Con esta win ya, ¿no? Ya está, ya está suficiente, suficiente Entre eso y la Watson esa porética ¿Le he dejado a un HP? ¿Le me ha dejado un HP? Está bien, está bien ¡Suscríbete al canal!